Ahora si cortamos un nuevo video donde vamos a conseguir solo 2 guapas de 3D Sería una camiseta y una pantalona Lo que recomiendo es ir a batalla estos los ojitos y vaya abajo Aquí abajo se dice roblox, bueno ocultar no es necesario pero ponga grad Y finalmente ponga actualizador recientemente Que estas son 2 camisetas Bueno que es una camiseta y un pantalona que casi me pongo Compramos esto que sería roblox Osea más de 1000 conseguimos Y eso es todo, básicamente son 8 Un pequeño corte chico y que salió una camiseta más para completar Ahí le voy a poner este pequeño recorte porque salió otro Ahora si continuamos el video Que también voy a dejar el link de descripción Y esto también Que sería 4 totales Sería hoy Para allá la sección camiseta que acá hay 4 y pantalones hay como 5 de variedad Hoy roblo actualiza Y bien así se ve la nueva actualización de roblox Y bien así se ve la nueva actualización de roblox La verdad solo falta el zapato creo que ya terminamos Por ahora solo esto es todo Espero que les guste el video Gracias a todos los videos O bueno Estar ahí y no vamos a estar Espera No 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 No